¡Suscríbete al canal! 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 Ya, como se ve, aquí no hay nadie, al menos en las últimas horas o días. Fue así genial. Este es el flujo, el de los bosques. Y... Ya, la AKT, el motorrad, ha hecho la frecuencia muy bien con los modelos de la frecuencia. ¡Qué bonito! Y ya, ahora voy a ir al agua. Aquí wächst un poco el papyrus. La temperatura es genial. 30 Grad, quizás 28. El agua es bastante calma, vamos a ver. El agua es muy bien. O sea, ya. El agua es muy bien. El agua es muy bien.